Ha salido una versión de Street Fighter Vídeo desde el canal Megashot Retro Games Luego en la descripción te das cuenta lo que te digo Dice que potencial que tiene el Commodore 64 Bueno, una máquina del 83 que duró prácticamente hasta el 91, 90 Incluso un poco más Pero que más potencial la pueda sacar el premio de la máquina Y es que salió una nueva demo del Super Street Fighter Turbo Para Commodore 64 y en computadora ordenador real La vamos a probar en detalle Para ver cómo va evolucionando este proyecto Que tiene muy buena pinta El GP Y creo que estas dos conversaciones están muy bien Ahora, este hombre creo que habla con mucha pasión En el 64 Y creo que la tiene un poco mitificada Pero fijaos en los gráficos El juego se ve muy chulo A nivel jugable se ve muy bien Fíjate tú, han animado hasta el fondo Fíjate que está muy chulo Con lógica Vale, sin scroll Incluye los poderes, los golpes Y está gracios 7 ¿Verdad? Atención a las preguntas ¿Es un juego sin licencia? No, no puedo atrasar licencia De todas maneras, este juego habrá salido en cartucho seguramente Este está alucinado con el Commodore 64 Digo, pues cuando descubra el Amstrad va a flipar en colores Se ve que han distribuido alguna versión O algo que todavía le faltan cositas Aún así, gráficamente Comparar esta versión Con la versión aquella De Amstrad Pero tiene muy buena pinta Pero tiene muy buena pinta Bueno, está hablando del control, ¿no? El control del juego Si sabes, fíjate tú El desarrollo empezó en 2011 Y estamos hablando de 2021 La noticia es la versión de Commodore Pero espérate tú también Que nos estamos desviando Que se puede descargar la versión que ha jugado el muchacho Bueno, pues está bien No sé qué opináis ¿Qué opináis? Es una versión bastante completa Nosotros tenemos próximamente el juego de los Hegeperia del Street Fighter 2 Que yo creo que en el fondo es lo mismo, ¿no? Pero más bonito Con unos gráficos más chulos Con todos los golpes Fíjate, el blanco Es graciosete El tamaño, ¿no? De las jugadoras de los express Pues es pequeñito Pero tiene todos los golpes Va a salir muy bien la cosa Y mira, como duele Pues le ha salido ahí Esa versión tan chula Que el color clash Pues mola mucho Fíjate tú Qué graciosete El personaje Con qué poco, ¿eh? Con qué poco el espectro presume Y qué bien lo hace Es una videoaventura Hay que explorar Un mapeado Una videoaventura Plataformera Acceso denegado Bueno, esto es un clásico Si alguien quiere saber Qué es una videoaventura Aprovechad de esta forma El color clash Tiene sus cosas Las buenas No, no, no Esto es bueno Para mí siempre va a ser bueno El color clash Se hizo virtud Así que A mí me encanta Que hagan juegos Presumiendo de un defecto Y me parece estupendo Además se ven muy bonitos Los juegos De Spectrum Y fíjate tú Han buscado La definición El contraste No se han vuelto locos En aquel juego Cada minuto Seguramente Media diostría Es imposible Que no Tenga de efectos visuales Jugando mucho rato A eso Bueno, pues a este le pasa Lo contrario Creo que el diseño Está muy bien Y me encanta Este tipo de juegos La verdad Que me encantan Muchas veces Digo, coño Me dan cara De jugarlo Y Y bueno Cuando podamos Elegiremos un juego Y tal Creo que el que me voy a comprar Va a ser el Alien de Spectrum Tío Pero ya lo jugamos No sé si te acuerdas Que lo jugamos Y yo me quedé al final Con este juego Me planteo seriamente Al comprarlo Dices tú Che que este juego Está muy guay Mola mucho A ver Fíjate tú Que técnicamente No tiene nada Otra juega Utiliza el color class Muy bien Con el blanco y el negro Que con eso Si pueden hacer Para cositas Interesantas Y está muy chulo No, no Este es un juegazo Un diseño de niveles Bastante profesional No es de gente Esto se ve que lo ha diseñado gente Con bastante conocimiento En crear niveles Y hacerlo divertido Va Muy chulo Lo jugué un ratejo Pero yo lo que jugué Era una demo Y me planteo realmente Recomprármelo Aunque sea solamente Para tenerlo digital Y tenerlo completo Está muy chulo Fíjate tú Las animaciones Está todo muy guay Creo que se diseñó Para el NAX Y luego lo han Rebajado Pero fíjate tú Recuerda muchísimo Al alien 3D Megadrive Lo que ha diseñado De niveles Ojalá sacaran Algo parecido En Amstrad Con eso O sea La meta de fíjate Tú fíjate Solamente El de la izquierda El del Patreon Es alucinante O sea ¿Para qué necesitas El NAX? Quizá para desarrollar Puede ser O sea Y una versión Amstrad De esto Se merece Con Por lo menos Modo 1 Cuatro colores Le pega Le pega O con el famoso Modo Modo 5 El famoso Modo 5 De Batman Group Bueno Digo de Batman Group Porque lo popularizó Con las Demos Que fíjate Cómo va El de Spectrum Es alucinante Ahora Mucha tela Para Un disco De 128 Así que bueno Pues mira Noticia Lo tenéis gratis El primero Podéis dar un precio Invitar un café Al creador Pero El segundo Para mí Nos daría 8 euros Yo creo que esto Es una recomendación Buenísima Tío Del Spectrum Tío